¿Dónde están las mujeres? ¡Alegras! ¡Arriba ese manito! ¡Arriba! 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 Se prendió la fiesta en San Carlos Porque tenemos la misma sangre Cinco estrellas Cinco estrellas con amor Y les escucho fuerte, fuerte ¡Vamos! Si me vas a escoger Entre tu amor infiel Y nuestro hijo Yo me quedo con él Yo lo sabré de querer Con toda mi alma Tú te puedes marchar No me podré llorar Ya no te amo Y un cariño perdiste Con todo lo que hiciste ¡Maldado! ¡Ustedes! Eras un mentiroso Pero no me di cuenta De nada ¡Fuerte! Y un cariño perdiste Con todo lo que hiciste ¡Maldado! Eras un mentiroso Pero no me di cuenta De nada De nada No me supiste amar Me supiste engañar Toma sus besos Y te llegue a adorar El fruto de nuestro amor Es nuestro hijo Es nuestro hijo Pero el de cobarde Perverso y mentiroso Ya no tiene conmonte La cabra tira el monte Si nuestro hijo No te importa Yo me quedo con él Por acá Ahora haz lo que quieras Ahora haz lo que quieras Vete con quien te quieras ¡Maldado! No me importa Nuestro hijo Es un tesoro Yo me sobro Y me basto Yo me quedo con él Yo lo sabré De querer Con toda mi alma Tú te puedes marchar No me pondré a llorar Ya no te amo ¡Muerte! Y un cariño perdiste Con todo lo que hiciste ¡Maldado! Eres un mentiroso Pero no me di cuenta De nada Por acá Y un cariño perdiste Con todo lo que hiciste ¡Maldado!